La influencer Alexandra Amy Pee recibió una tremenda sorpresa por parte de su novio al llegar este lunes 14 de febrero a su casa con motivo del día de San Valentín. Al llegar a su hogar, Hatou quedó sorprendida al encontrar toda una decoración que destilaba amor por todos los lados, cargada de globos y flores rojas, cuya cómplice de ese regalo fue su hija Charlotte. Según se observa en el video, Hatou se emocionó al punto que casi no se le salían las palabras, en el cual para algunos usuarios en las redes sociales dijeron que era fingido, a tal punto que desataron que utilizar su propia hija para armar la sorpresa ella misma. Están las críticas en Instagram que ella respondió con un mensaje donde deja claro que ella no tiene por qué fingir ni usar regalos y mucho menos a su hija para esas cosas. Ahora, ¿dónde está el detalle? ¿Por qué los usuarios dicen eso? Pues al momento de ella entrar a la casa se le ve una expresión como un poco fingida, no se ve sorprendida, se ve como normal. Así dijeron el otro año cuando ella les regalaron flores y también cuando casi había anunciado su ruptura con el cantante urbano Mozart Lavara, a lo que ella también respondió y desmintió que ella misma se había enviado esos detalles. Ahora vamos a escuchar qué fue lo que expresó la MVP a través de sus redes sociales. Unos comentarios y veo mucha gente sacando conclusiones. Quien está grabando, ya lo dije, es Melvin, por Dios, esa es la voz de Melvin, uno de mis mejores amigos. Mi novio me mandó a hacer la sorpresa, que hasta Teresa, hasta Teresa, eso fue entre Teresa, Aisea, Melvin y él, que hicieron todo, me hicieron todo, ¿ok? No es que él está ahí, ni que yo dejé, y que a mi hija con él, y que no sé, ¿qué es lo que están hablando? Hay personas que a veces se ponen a hablar como así, como disparate a lo loco, pero si ustedes supieran, pero solo si ustedes supieran, aunque yo sé que hay gente obviamente que sabe, pero solamente si ustedes se imaginaran, aunque sea, quedarían grave. A mí no me han bajado la luna todavía, porque a mí no me ha dado la gana, ¿por qué no me ha dado la gana? Como hay personas que se llenan con unas flores, un arreglo así, claro, yo me siento muy feliz y muy agradecida, y me encanta, pero eso es, o sea, el gesto me encanta, el agrado espectacular, pero para lo que, para los regalos que yo he recibido, o sea, eso no es nada, entiendo, o sea, no entiendo por qué se sorprenden así, como que, pero, pero si yo me pusieran eso de verdad, si yo me pusiera para eso, como dicen, hay que dejar a cada quien con su creencia, que cada quien piense lo que le da la gana, pero pienso que para el calibre de mujer que yo soy, recibir unas flores lo de menos, ¿ustedes no creen? No sé, humildemente, gracias a Dios, ¿eh? Porque yo nunca hablo así ni nada, pero como que leer tanta gente como mediocre, y que, ah, que fue un otro regalo, que no se emocionó, yo soy así, así soy yo, y el que me conoce lo sabe, que yo no me pongo de que mala, de que, ah, ah, no, yo no soy ese tipo de persona, o sea. Pero les digo otra cosa ya, para cerrar con broche de oro, si a mí me dan la gana de publicar a ese hombre mañana, y romper esas redes, como yo lo sé, y ustedes lo saben, lo hago y lo publico, pero si me da la gana publicarlo en una semana, a la hora en una semana, en un año, cuando yo quiera, pero nunca por presión social, o porque, porque me presionen, o porque, ah, no, que tú, que por yo tener que demostrar, yo no le tengo que demostrar nada a nadie, pero, y de verdad, estos días yo estoy súper tranquila, ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo, lo tranquila que yo. Para ampliar esta y otra noticia, visita nuestra página web alistanterd.com, síguenos en las redes sociales como alistanterd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela, no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!